Seguimos nuestra cobertura de béisbol de las grandes ligas. En esta ocasión vamos a conversar con el pitching coach del conjunto de los Marlins de Miami, manager del conjunto de los gigantes del Cibao en la República Dominicana, Weliton Cepeda. Weliton, primero un abrazo gigante. No, no, gracias, gracias de verdad por esta entrevista y así llegarles a ver a esa fanaticada hermosa de San Francisco, parte de situaciones que están pasando con el equipo. El conjunto de Miami posee el Zion de la Liga Nacional, el líder en bateo de la Liga Americana, Luis Alraes, el Zion, el dominicano Sandy Alcántara. O sea, un equipo que se ha ido fortaleciendo. ¿Cómo tú ves el núcleo en una dura división este que tiene a un equipo de los metros, que abría en la cartera, a unos Phillies de Filadelfia, que son los actuales campeones de la Liga, y a un conjunto como el de Atlanta, que siempre es favorito para ganar el este, el ambiente. ¿Cómo es que se llevan esos muchachos de cara a competir? Bueno, primeramente, como tú dices, estamos en una división muy difícil, lo sabemos desde el principio, pero nada, el ambiente está bueno, está bueno aquí, tenemos un núcleo muy bueno de latinos, se lleva muy bien, y gracias a Dios, ellos están trabajando conjunto en conjunto para poder sacar la cabeza y sacar lo mejor de ellos cada día que salgan al terreno del juego. Pero como tú dices, estamos en una división muy difícil, que lo sabemos, y lo que tratamos de salir al juego un día a la vez, a tratar de ganar el partido. Bueno, los Marlins, quizá no sean el equipo con más latinos en el roster, pero tienen una combinación, son latinizados y están en Miami, donde prácticamente el 90% del que va al estadio es latino, Venezuela, Puerto Rico, el caso de Cuba, República Dominicana, ese ambiente que ustedes viven, además cerca de República Dominicana, ahora y algo en avión. Sí, sí, así mismo es, de verdad que es un orgullo para nosotros representar esa ciudad de Miami, hermosa ciudad, y como tú dices, un 90, 80% de cada fanático que va ahí habla español, y eso nos hace sentir como si fuera en nuestra casa. ¿Cómo recibiste la noticia, el cambio de Pichín Coatz, de Los Gigantes, a ser el dirigente? No, contento, de verdad que sí, creo que estaba ya preparado para tomar ese cambio, y gracias a Dios, como siempre lo he dicho en otra entrevista, le doy la gracia a la familia Rizé, por siempre tomarme en cuenta, y ahora que le dieron lo que se llama la herencia a Pipe, de tomarme en cuenta, ya que nos conocemos bastante, y hemos trabajado bastante juntos, Licey, en los Diamondback, ahora aquí con Miami, y allá con Los Gigantes, tres años consecutivos, y de verdad que le agradezco bastante por esa oportunidad, y estamos listos para ese desafío. Bueno, Lito, ¿qué ha significado para ti? Aún no ha debutado como dirigente, pero hasta el momento, tu opinión sobre la Agencia Libre de Lidon. ¿Qué te puedo decir? Es un poquito extraña, primera vez que pasa, y de verdad que, podré decir que es bueno para los jugadores, muchos de ellos han cambiado de equipo por el beneficio de ellos, y creo que es lo correcto para ellos, donde ellos quieren jugar, si es jugar más cerca de su casa, o tal vez por el dinero, no sé cómo ellos lo han tomado, pero de verdad que es un comienzo, y esperemos que se hagan ajustes, yo creo que se debe hacer ajustes a lo que es la Agencia Libre, y tomarlo de ahí, va a ver lo que pasa, pero hasta ahora yo creo que es un buen principio para lo que es la Agencia Libre. Wellington, Pipe tuvo un gerente general cuando dirigió a Los Gigantes, que le gusta gastar el dinero, Jesús Mejía, y lo está demostrando con los toros. Una situación, ¿tú crees que Pipe salga tacaño? No, no, Pipe no sale tacaño, lo que pasa es que tenemos que estudiar bien lo que es el equipo de nosotros, y que empezamos, que hay que darle oportunidad también a los muchachos jóvenes, y esa es la dirección que no solamente ha tomado Pipe, pero también los dueños del equipo, que quieren dar la oportunidad y desarrollar muchachos jóvenes, y creo que ya estamos, ese equipo está listo para hacer ese 3, y seguir compitiendo, no solamente darle ese inicio a los muchachos jóvenes de jugar más a menudo, pero creo que también tienen el talento para seguir compitiendo. Nosotros tenemos el núcleo todavía nosotros instalado ahí, lo que es Ángel Alberto, José Ciri, que siempre juega, Osuna, que ha jugado en los últimos años, y con las adiciones de algunos importados, y los muchachos jóvenes, como te digo, muchachos jóvenes, que todavía no se les había dado la oportunidad, creo que todavía vamos a tener buen núcleo, que vamos a salir a competir todos los días. Finalmente, la dirección de tu carrera, un reputado y buen pitching coach, demostrado en Grandes Ligas, y en todas las ligas, ahora pasa a dirigir, ¿cuál es el norte? ¿Te va a quedar como dirigente, buscando establecerte como tal en Grandes Ligas, en un futuro no muy lejano, o va a llevar las dos profesiones, pitching coach y dirigente, de manera combinada? No, es algo nuevo, de verdad, dirigir, como te dije, creo que estoy preparado para hacerlo, y me gustaría hacer algo diferente, lo que se llama el invierno, ya en lo que aquí en el béisbol de Grandes Ligas, lo que es seguir en lo que yo sé hacer más, mi fortaleza que el picheo, y seguir creciendo, entonces sabes que el béisbol ha cambiado bastante, en lo que se llama analítica y todo eso, y seguir creciendo en lo que es eso del picheo, y ver lo que Dios me trae en el futuro, pero hasta ahora mismo, seguir en lo mismo, quedar en el pichón en el nivel de Grandes Ligas, y a ver lo que pasa allá en Dominicana como dirigente. ¿Tú crees que el conocimiento que tú tienes sobre los lanzadores, te ayude a ser un mejor dirigente? Sí, tú sabes que algo que yo he estado con los dirigentes que yo he estado, es la parte más difícil para ellos, es llevar el picheo, creo que teniendo ese conocimiento de lo que es el picheo, y conocer ya, por ejemplo, los gigantes, la fortaleza de cada uno de nuestros lanzadores, creo que eso me favorecerá a mí un poquito más que a otros dirigentes que han hecho ese trabajo. Salud y suerte en lo que resta de ahora, tu nueva carrera como dirigente, esperamos que pronto te pueda establecer, y ser dirigente aquí en Grandes Ligas. Esperemos que sea así el futuro, pero como te digo, estoy ahora mismo enfocado en lo que es la Grandes Ligas, como lo que hago, que es ayudar a cada uno de esos muchachos, lo que son los lanzadores, los pitchers, y principalmente los relevistas que es mi área, y allá en Dominicana tratar de dirigir ese equipo, de tener buena unión, que nos llevemos como familia, no solamente los jugadores, pero también el staff, el cuerpo técnico que tenemos, y salir adelante, tomar día a día lo que es los juegos, y tratar de ganar cada día para así clasificar y tratar de llevar otra corona allá a esa ciudad tan hermosa. Gracias, Francisco Amacorís. Bueno, ahí estuvo Wellington Cepeda, de Miami en Grandes Ligas, dirigente del conjunto de los gigantes del Cibao en la pelota dominicana. Ya retornamos.